en el episodio anterior tú crees que todos los sueños que yo he tenido con esta niña tenga que ver con lila y con todo lo que le está pasando mira este familia sanatas de luto niña de 13 años asesinada por su padre por dios y chicas en esta navidad estás listo para ver el 10 de diciembre el segundo episodio de magic land compra tu entrada en the magic punto land o en tiendas físicas pepe ganga magic land la serie cinematográfica de yolo aventuras hola coloridos acompáñame que ya estamos a punto de despertar a lila intentándola después de una noche difícil pero productiva lila es hora de despertar vamos y vamos a dar lo que tú quieras comer sí lo que tú quieras con comida sí ella se despertó buenos días chicas no hay que bueno chicas quería preguntar algo aquí sí qué pasa anoche cuando yo estaba con mi alma tina ustedes dónde estaban no te preocupes ahorita por eso no te queremos decir que no nos gustó verte así por favor confía en nosotros no queremos volver a verte mal sí pero pues pensé que lo podía controlar y la verdad me da vergüenza postrar lo que tenía tranquila amiga tenemos que estar juntas en las buenas y en las malas lo importante es que ya eso se soluciona sí poder colorido por siempre y ahí también te queremos mucho despertar a comer sí comía comida dale cámbiate y te esperamos abajo hola coloridos queríamos actualizarlos de lo que estaba pasando en la casa la verdad estamos súper contentas porque ya lila está muchísimo mejor de su bracito ayer estuvimos toda la noche en eso y ya me nació ya me nació bien bien tenemos que hablar la verdad ayer en la casa sanatas todo salió mal salió terrible o sea nos pasó algo que no queríamos hablar con ustedes ni contarles porque no queríamos asustar las demás porque las cosas estaban saliendo bien pero lo que pasa es que nosotras hicimos lo que habíamos acordado de taparnos los ojos te acuerdas que lo habíamos hablado pero cuando descubrimos que absolutamente nadie tenía que estar viendo incluyendo a jota y ya apareció y la verdad mía la niña más peligrosa lo que creemos o sea ella nos quiere atacar ese día si estaba acercando nosotras muy 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 raro pero pasó algo muy extraño porque no nos habían contado eso eso tenemos que decirle a lila para que ella sepa también no me parece bonita porque lila viene de unos días super fuertes super preocupada todo el tiempo con lo que había pasado y es que no queríamos asustarlas ni ponerles una carga porque las cosas se supone que ya deberían estar bien y qué tal si llamamos a mi amigo el brujo o sea yo sé que es un poco peligroso pero nos puede orientar chico no pero no sé tú viste que ya no trabajaba con eso además podemos buscar otras alternativas luego nosotros no habíamos visto una tarjeta allí arriba en el clóset en el clóset de yo la aventura sí 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 justamente me acuerdo de eso ven agarra aquí yo creo que yo guardé ese número pero pero igual eso por si caso algún momento lo necesitábamos yo pienso que sí o sea podría ser una buena idea llamar como un pastor o algo que nos guíe pero pues no conozco ninguno así aquí en la ciudad voy a intentar llamar primero al teléfono del jure que lo tengo aquí guardado y dependiendo de eso a ver qué hacemos el número marcado no se encuentra en servicio qué? déjenme intentar otra vez el número marcado no se encuentra en servicio pues Sonia la verdad si quieres que te sea sincera yo no pienso que deberíamos ir a donde un brujo o sea yo siento que no tiene sentido que queramos buscar a Dios y también un brujo al mismo tiempo o sea no estoy de acuerdo pero es que el brujo no es para hacer brujería ni nada de eso mía es para que él nos contacte con un medio en alguna persona que nos pueda decir exactamente qué toca hacer y qué está pasando en nuestra vida además si es la única persona en este momento que nos puede ayudar y asesorar no le veo nada de malo porque no vamos a hacer ningún confuro no como si te ocurre bueno la verdad no los voy a dejar solas entonces yo creo que lo que podemos hacer es que vamos a donde él se esté quedando le tocamos la puerta le preguntamos lo que ustedes quieren preguntarle y nos vamos de ahí rápido sí me parece buena idea vamos a decirle a Lila para que nos acompañe sí pero para que vayamos las cuatro tenemos que ir todas juntas bueno ahorita le seguimos contando ay no chicas ahí no hay nadie no 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 esperemos 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 entendemos otra vez hola a ver la última vez ustedes qué hacen aquí buenas tardes buenas tardes no deben estar aquí lo siento ay no ay no mira por favor déjanos entrar corremos peligro un ente maligno nos está persiguiendo por favor déjanos entrar necesitamos tu ayuda sí yo creo que esa significa que por permiso gracias quítense los zapatos por favor y ahora esos dispositivos electrónicos esas cosas que nos retiran de los zapatos Las cosas que ustedes usan, por favor, dejenlas ahí. Las cosas que ustedes usan, por favor, dejenlas ahí. Soy un brujo, soy una persona como tú, solamente que siento, hablamos idiomas diferentes, eso es todo. Siento en este momento tu nobleza, eres un ser noble y esa nobleza es tu fortaleza. Tú, tú tienes una fuerza especial, tienes una conexión con la energía divina. ¿Con Dios? Cuidado, cuidado porque aquellos que tienen esa conexión con la fuerza y con la energía del Creador, son presas fáciles del enemigo. Y tú, tú tienes otra conexión, más directa, que es la conexión de verla, de verla a ella, en tus sueños. Sí, no, pues es que también ha pasado cosas muy reales. Ella apareció en un video que grabamos en la casa donde la encontramos y también la vimos ayer. ¿Cómo así que la vieron ayer? Ah, o sea, eso era lo que estaban haciendo anoche cuando no estaban. Se fueron a enfrentar el espíritu ustedes solas, están locas, chicas. No, pero esperen. Y no me había contado nada. Ay, Lila, espera, espera. Ella lloró, yo lloró de algo más fuerte. Por eso, porque no quisimos decir nada. Nosotras buscamos en internet qué había pasado con ella. Y encontramos que su papá fue el que la mató. Y de hecho también encontramos que los espíritus que están pasando por este mundo están llenos de ira y de venganza. Entonces, creemos que ella está curiosa por haberla molestado. Es más, creemos que este fue la cosa con la que ella murió. Por esto ella murió. Por eso la mando con esto. Ella no quiere cobrar venganza. Ella no quiere odio ni rencor. Esta piedra es la conexión de ella con su padre. Pero entonces, ¿qué quiere de nosotras? Ella lo que busca es paz. Por eso te buscó a ti, ser único contigo, ya que fueran a esa casa. Pero, ¿y por qué yo? ¿Por qué me escogí a mí? A veces los entes, la mayoría de las veces, buscan almas ingenuas, inocentes, las almas más puras para comunicarse. Pero es que no solamente he intentado comunicar con Poli, también conmigo. Y han pasado cosas horribles. Esto no es lo mismo que he sentido con las demás. Es algo diferente. Es un ente muy, muy fuerte que te ha tocado. Y no es la niña. Es una mujer. Una mujer que se ha querido interponer en la comunicación entre la niña y ustedes. Te ha escogido a ti porque eres alegre, entusiasta, porque eres divertida. Para que tú le impregnes ese miedo a las demás. Porque se alimenta de miedo. Sí, eso está en la casa. Y es muy probable que eso fuera lo que hiciera que cambiara su padre al mar. Y la niña está atrapada allí. Eso quiere decir que por eso fue que ella huyó. Esa mujer la tiene atrapada. ¿Y qué más ha pasado? Bueno, yo acostumbro a poner muchas velas. Y las velas se apagan y se rompen solas. Sin que yo esté ahí o detrás de mí. A mí también me pasa que cuando me miro en espejos se rompen o se caen solos. Y ha sido muy extraño, la verdad. ¿Y por qué tienen todos esos elementos? ¿Tienen alguna relación con la casa? Lo que pasa es que la primera vez que visitamos la casa Zanatas, cada una seleccionó esos elementos para intentar comunicarnos con los espíritus que decían que habitaban allá. Así como con mi pelu. Ahí está la razón. Ese ente tan fuerte está allí en la casa y quiere romper cualquier conexión de la niña con ustedes. Es por esa razón que quiere entrar en la casa y romper esas cosas. Con razón, también cuando yo toqué la comida, en la nevera se cubrió todo. Sí, y había tierra y gusano en la nevera donde estaba nuestra comida. ¿La tierra? Eso debe ser un brazo. Sí, de hecho, la segunda vez que fuimos en la casa Zanatas había tierra por todos lados. ¿Y qué más ha pasado? Pues, no sé si sea importante, pero nos pasa a ver con los momentos de la nevera. Siempre se pone solo en 19. ¿No importa qué número es decir, siempre llega 19, solo. Tierra, 19. Vayan, vayan lo más pronto donde yace su cuerpo. Y ayúdenle a encontrar la paz. Lo más pronto. Lo más pronto. Es todo lo que puedo hacer por ustedes. Pero, ¿cómo así? Si no nos han dicho nada, ¿qué hacer? No sabemos qué vamos a hacer. Sí, todavía sabemos cómo solucionarlo, qué significa la tierra, cómo ayudamos a nos equipar. Es todo lo que puedo hacer por ustedes. Pero, no sabemos qué hacer. Al salir, por favor, cierren la puerta. Pero, no sabemos si le hicimos bien, pide la paz. Chicas, vámonos. Yo no puedo creer todo lo que nos dijo el vidente. Se nos dio puras pistas del aire, pero realmente no nos dio ninguna solución. Sí, es verdad, tú se vas a quedar peor de confundida, chicas. Sí, la verdad, fue súper raro y además que yo todavía estoy súper perturbada de pensar que estamos conviviendo con una energía maligna. Sí, eso me da mucho pánico, chicas, la verdad. Chicas, intentamos llamar a los aventureros a ver si por fin nos contestan. Sí, me parece buena idea. Sí. Déjame, yo llamo a Yolo y usted alguna tenga mejor. Sí. Ninguno de los seis, cinco, ¿ninguno contesta? Eso es muy raro. Deben estar de viaje gorda o lejos, porque para que ninguno tenga señal es muy loco, muy raro. Pero, ¿cómo van a irse de viaje sin avisarnos y con todo lo que ha pasado? ¿Nos ha pasado? Sí, está muy extraño. O sea, es que ninguno ni siquiera le entra en las llamadas, chicas. No sé, ¿será por...? ¿Será que ellos saben algo de esta situación y por eso se fueron tan lejos? Ay, no sé, chicas. Pero bueno, ya que estamos acá, deberíamos hacer algo. No podemos esperar que nos llegue un milagro del cielo. ¿Qué tal si nos sentamos a ver realmente qué pistas tenemos y a intentar como unir todo, ¿sí? Como a intentar ver qué significa cada cosa. ¿Les parece? Sí. Bueno, ya tenemos todas las pistas. Y pues, cuando ustedes contaron... Díganme qué fue lo que vieron exactamente. Sí, porque ni siquiera me han contado que habían ido como así. Nosotras repetimos el juego que hizo Mia con lo del espejo. Pero sin espejo. Simplemente nos tapamos los ojos porque, no sé, nosotras cuando analizamos descubrimos que ella aparecía solamente cuando nadie estaba viendo. Sí, 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 me acuerdo. Y entonces, cuando la vimos, ella se empezó a acercarse y nosotras estábamos muy, muy, muy asustadas. Y le mostramos la piedra pensando que iba a huir de la piedra. Pero no huyó de la piedra, solo huyó de algo. Sí, ¿es otra cosa? Sí, de algo. Sí, eso fue lo que dijo el vidente, ¿te acuerdas? Que seguramente ya había huido de ese ente más maligno, que fue el que hizo que su papá la matara. Sí. Y entonces, ¿se acuerdan que el vidente nos dijo que era muy importante que ella estaba buscando paz? Sí, es que ahí es donde tengo la duda. ¿Cómo así que paz? O sea, ¿a qué se refiere? Ya sé, de pronto ella quiere justicia y quiere que su padre, o sea, la que le estuve en la cárcel, está en la cárcel, ya murió. De pronto escapó y ella quiere justicia, que lo metamos a la cárcel. Yo tengo por aquí el recorte del periódico. Vamos a revisarlo para ver otra vez qué es lo que dice exactamente. Porque, ¿qué más podría decir la paz? Miren, aquí dice que él desapareció el arma y que desapareció los restos. O sea, nadie nunca encontró los restos de ella. Y dice que el caso quedó completamente inconcluso. Chicas, ¿se acuerdan que el vidente nos mencionó la tierra? Acuérdense que en la segunda ida a la casa... Estaba llena de tierra. Sí. Porque eran caminos de tierra. Exacto. En la nevera había tierra. Y tú vomitaste tierra. Uf, ni me lo recuerdes. Exacto. Y el vidente dijo que la tierra podía ser como una huella, un rastro. Sí. Y sí, sé que nunca encontrábamos los restos. Eso quiere decir que la niña no está descansando bajo tierra. Ella no está en paz. Eso, claro. No está descansando bajo tierra. Pero esa es la paz que ella necesita. ¿Será que hay que enterrarla? No sé, ir a un cementerio o algo así. Claro, y hacerle una cristiana sepultiva como Dios manda. Sí, pero entonces, ¿dónde están los huesos? Tenemos que llevar los huesos de la niña a su cementerio, donde está enterrada supuestamente. Claro. Wow. Son demasiadas cosas a la vez. O sea, la niña nunca se acercó a nosotras para hacernos daño, chicos. Sí, ella lo que quería era que la ayudaron. Que la ayudaron. Ella no buscaba vengas en contra de nosotros. Niñas, tenemos que ayudarlas. O sea, subamos, organicémonos y miramos cómo le podemos ayudar. Hola, colaboridos. Pues, yo creo que antes de tomar ninguna decisión de lo que vamos a hacer, voy a hacer algo que es muy importante para mí. Señor Padre Santo, te pido que por favor nos ayudes, que por favor nos protejas, que por favor nos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escucho durísimo. Sí, no sé qué pasó. ¿Te cayó algo? No. Solo como una explosión. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Solo por allá en el baño. No sé qué fue lo que pasó. Vamos a mirar al baño. Vamos todas. Cuidado. Perdón, perdón. Ay, no, no, chicas. Pilas, pilas se cortan, pilas se cortan, pilas se cortan. Ay, no. Ay, sonó durísimo, con razón. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas dentro del baño? No. Yo no entiendo por qué Dios no me escucha, por qué, por qué siguen pasando estas cosas. O sea, nos abandonó, nos abandonó en este momento. Chicas, tu casa es mío, empezó a llover y todo. Chicas, hay que hacer algo. Vámonos de aquí, por favor. No, 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 los pilas se cortan, pilas se cortan. No, yo ya no aguanto más esto. Yo voy a llamar al padre ya. A mí no me importa lo que digan. Yo ya voy a llamar al padre. Llámalo. Yo tengo el número. Por favor, que no responda. Pensé que ya había acabado todo. Yo también. ¿Aló? Hola, buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Bien, gracias. Con quien tengo a gusto. Hola, padre. Mire, somos amigas de Yolo. Y nos estamos quedando acá en la casa de Yolo Aventuras. Porque nos tocó salir de nuestra casa. Y vimos un número en las cosas de Yolo. Y queremos pedirle ayuda porque se ponen dos cosas extrañas acá en esta casa. No, 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 no. Mira, todo ya, eso no está listo. ¿Qué? Ya en esta casa. Salga, salga, salga. ¿Qué no está listo? Que no está listo. ¿Qué? ¿Colgó? ¿Qué nos colgó? Ay, no, chicas. No, chicas, yo no aguanto más. Nos vamos de aquí. No, no, no. Vámonos para el apartamento colorido. No, mía, no nos podemos ir. Mira, mira, se lo metió. Tenemos que ayudar a Laura. Esperen, no nos podemos ir. ¿Qué pasa, chicas? ¿Cómo vamos a ir al apartamento así de repente? Acá todo está peor, amigo. ¿Cómo que sí? Es mejor que nos vayamos de aquí. Esta casa está terrible. No, no nos podemos ir. No nos podemos ir. No tenemos ningún lugar seguro, ¿cierto, Poli? Oigan, eso nunca lo pudimos quitar de la pared. No. Chicas. No descubrimos qué significa. No sabemos qué es eso. Ni siquiera nos pensamos que significa algo. ¿Y qué creen que significa? Pues, ¿cómo venimos las palabras? Gargola. Gargola. No, gargola no significa nada. Son un animal mitológico o algo así. Puede ser otro idioma porque no buscamos qué significa eso en diferentes idiomas. Ya tengo mis dedos, chicos. No, no, pero está muy descabellada. No creo que sea. En latín no sale nada. En arameo. No sé si hay un productor de arameo. Mía puso el árbol, lo hice en otros idiomas y no salió. Oigan, pensemos. Esto no lo hizo una... No lo puso una persona del otro mundo. Del mundo opuesto. ¿Será que es al revés? Al revés. Sí, claro. Sí, Lolo. Sí, Lolo. ¡Ah! Sí, Lolo. Ay, sí, Lolo, ¿eh? Sí, lo lograré. Se los dije. No podemos irnos todavía. ¿Tú escribiste eso? ¿Qué significa? No podemos ir. Nosotras no nos podemos ir. Tenemos que ayudar a Laura. Sí, lo lograré. Esa es mi misión. Yo tengo que ayudar a Laura. En el próximo episodio... Te voy a abrir. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Vale? ¿Vale? ¿La escuchas? Sí, sí, sí. Ay, no. Yo tengo miedo. Tengo una energía muy fea. Ay, sí, horrible. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sigo jugando, chicas? Sí, hay algo. ¿Está? ¿Una bolsa? Toca pedir un taxi. ¡Ay! ¡Mirá, cinco! ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¡Ay, me doblecí! ¡Ay, no! ¡Te lo doblaste! ¡No te 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 lo doblaste!